Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Boston Quacky. Friend to those who need no friends. Enemy to those who have no enemies. Oh, Quacky, he tenido una idea maravillosa. ¿Por qué no olvides ese trabajo tan peligroso? Eres mi tipo, me casaría contigo. No es mala la idea, Mari. Lo malo es que le prometí al inspector Recre que me divertiría en las vacaciones. Oh, Boston Quacky, eres odioso. Y respecto al inspector Recre, francamente con ese apellido no sé lo que se cree. Ah, por fin te encuentro, Quacky. He estado buscándote por todo París. Hola, Mari. Hola, inspector. Recibí un mensaje esta mañana. Tengo un trabajito para ti, Quacky. Vaya, parece que se le ha olvidado que estoy de vacaciones, inspector. Este portafolios tiene que ser entregado en el consulado de Eslobovia. ¿Y eso es todo? No, 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 es todo. Eh, hay un estipidí, un estipidí en el país y tratará de quitártelo. Bien, pues pase la mercancía, inspector. Y no se preocupe de nada más. No podría estar en el lugar más seguro. No, 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 no permitas que nadie te lo quite. ¡Lau, Quacky! El portafolios no está. ¡Vama! ¡Mira, el hombre de sorrero verde! ¡Vamos, inspector! Siga aquel auto. ¡Oiga, vuelva para acá! ¡Ay, inspector! ¿Vas por mi camino? La estación del chuchú. Express del cuñal emboscado. Esta vez sí anduve cerca. ¡Vagón con sillas eléctricas! ¡Oiga, usted! ¡Devuélveme ese portafolio! ¡No, no, no! Chocolates con arsénico, dulces de vidrio molido, puñales con veneno de cobra, una corbata, mi señor. Pistolas automáticas, navajas de resorte, manoplas de hierro. ¡Vagón de garrotero! Me parece que este tren lleva tipos de diferentes nacionalidades. El sombrero verde tiene que estar en algún compartimiento. ¿Qué usa un sombrero verde? ¡Caray, qué estupidecido! Él me lleva puesto a ningún... a mi equipo. ¿Me permite acompañarlo, amigo? ¡Oh, desde luego! Y le invitaré un refresco. ¡Gracias! Tráigame un vaso de sangría, extra sangrienta. Para mí una tacita de té para la piel. Estoy... buscando a un individuo con un sombrero verde. Y me parece que ya sé en dónde voy a encontrarlo. ¡No! ¿Sabe, amigo? Apuesto a que pensó que yo pensé... que usted, panzón, era el hombre del sombrero verde. Y que quería envenenarme o algo así, para evitar que yo... Como le decía, para evitar que recuperara el portafolio. ¡Qué buena broma! ¡Ja, ja, ja! Es buena broma, ¿eh? ¿Le pongo uno o no? Deme tres, al fin que el azúcar no es mía. ¿Eh? Tres es mi número. Encantado. ¡Bonjour, monsieur! Ese es el hombre del sombrero verde. Vagón del correo. Correspondencia. 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 ¡Hasta la vista, amigo! Oye, cua, 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 cuaqui, ¿qué estás haciendo ahí colgado y en ese saco del correo? ¡Bien hecho, Mari! No fue nada. Consulado de Sobobio. Vaya, pensé que nunca iba usted a llegar. Sí, pues aquí está su portafolio, su excelencia. ¡Oh, gracias! Estoy tan emocionado. Agréguese agua y sírvase. ¿Y todo este lío ha sido para que usted recibiera un frasco de café? Eh... ¡Oh, no! Es que necesitaba una compañera para el baile de esta noche, Pato. Casa Acme, muchachas instantáneas. ¿Saben? ¡Esto puede tener una gran demanda! ¡Eso es todo, amigos!